Bueno, vamos a hablar de Marta Flitz, de Todo es mentira y, bueno, en general de lo que ha pasado, ¿no?, con la nueva presentadora del programa de Risto y con Javier Nart, que, bueno, en este programa, por lo visto, está siempre yéndose gente y levantándose gente precisamente por los actos totalitarios de sus presentadores. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ha pasado y ahora lo comentamos. Javier, brevemente ya avanzamos. Hombre, todos tenemos derecho de ir por donde nos dé la gana, donde nos dé la gana y como nos dé la gana. Yo hace unos años tuve un intento de atraco en Bruxelas por meterme por un callejón oscuro, que era el camino más corto para ir a mi casa. Y también tengo derecho a la seguridad. Sí, sí, por supuesto, pero esto, pero... No, perdón, perdón, perdón. Pero a ti no te atracan por ser hombre, a nosotras sí nos acosan por ser mujeres. Sí, pero escúchame, pero sí, escúchame, que fue por ser mujer correcto, pero qué vamos a decir, vamos a tener que poner un guardia civil cada 500 metros... No, vamos a tener que cambiar la educación y vamos a tener que educar a las personas en feminismo para que se nos respete igualdad absoluta. Sí, pero es que en la filosofía estoy de acuerdo. No, es que ya está bien. No, no, perdón, de lo que está bien es que parece ser que hay dos segundidades, para mujeres y para seres humanos. No, Javier, no, Javier, te equivocas. En absoluto. Las estadísticas y las desuncias. En absoluto. Y lo que está pasando lo dice bien claro. Pues entonces un guardia civil cada 500 metros. Javier Nart ha decidido irse, pues por supuesto todo nuestro respeto, lo que pasa es que desde este programa evidentemente no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben una cartera y entre que te asesinen por ser mujer. O sea, no se puede negar la violencia machista, por supuesto, y vamos a seguir hablando, él ha decidido irse. Oye, pues yo sí niego la violencia machista. Marta Flitz. O sea, estos son los típicos actos totalitarios de la izquierda. O sea, lo hacen siempre. Ristos lo hace también mucho, ¿eh? De hecho la izquierda lo hace siempre. Jorge Javier también lo... Bueno, Jorge Javier es una cosa espectacular. Lo hace siempre Jorge Javier. Cuando alguien, un tertuliano, dice algo que no está de acuerdo, con lo que no está de acuerdo el presentador, le calla. Le calla de una forma dictatorial. Y pasa en otro tema. O sea, fijaos cómo lo hace. No, Javier, te equivocas. En absoluto. Las estadísticas y las denuncias. En absoluto. Y lo que está pasando lo dice bien claro. Pues entonces un guardia civil cada 500 metros. Fin. Atención. Le cortan y se pone a hablar de otra cosa. Es así como funciona esta gente. Con censura. Con totalitarismo. Y callando a la gente de forma absolutamente dictatorial. Así funciona la televisión. Y así funcionan estos voceros del régimen. Bueno, la analfabeta de Marta Flitz. Que yo la llamo la economista de AliExpress. Porque le dieron el título más barato que había en la tómbola de AliExpress. Entonces, es una constante. Tú no puedes cuestionar. Es lo que dije el otro día también en Instagram. Tú no puedes cuestionar absolutamente ningún dogma de la izquierda. Porque ya hemos visto que te censuran en las redes sociales. Te censuran en televisión. Los presentadores totalitarios como Marta Flitz o Jorge Javier, cuando no les gusta algo, te echan de la televisión. No puedes expresar tu opinión. Equivocado o no, Javier Narte estaba expresando lo que él quería. Entonces, lo lógico y lo normal era que se iniciara un debate. Porque los debates son sanos. Los debates son sanos. Sean de lo que sea. Aunque a ti te parezca una de las posturas lo más aberrante que te puedas imaginar. Si tú consideras que el contrincante con el que estás enfrentando tiene un discurso aberrante. Tú tienes la capacidad de argumentarlo para destruir ese discurso. Así es. Eso es lo que decía Popper con la paradoja de Popper. El poder del argumento. Popper jamás dijo que hubiera que callar a la persona que pensara contrario a ti o a la persona que era intolerante. No, no. Popper lo que decía es que había que argumentar la intolerancia. Y argumentar por qué esa persona es intolerante para dejarla sin voz. Y eso es lo que no aplica gente como Marta Flitz. Marta Flitz no cree en el poder del argumento. Porque tú, si tú te crees en la posesión de la verdad y de la razón, no tendrías ningún problema en debatir. ¿Por qué Marta Flitz no quiere debatir con Javier Nath? Porque sabe que Javier Nath es muy superior intelectualmente a ella. Y eso es así. Es que, bueno, Javier Nath es un tío intelectualmente brillante. Y Marta Flitz, pues es Marta Flitz, con sus limitaciones intelectuales que tiene y culturales, obviamente. Entonces, si Marta Flitz estuviera a la altura o Marta Flitz tuviera argumentos, debatiría con Javier Nath y le explicaría, oye, pues no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto. Y no tienes razón. Gracias por la Rae con Enriva Show. Y no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto. Y tus argumentos son falsos, por esto, por esto y por esto. ¿Por qué Marta Flitz no lo hace? Porque no es capaz. No tiene argumentos para hacerlo. Aparte, bueno, hay que recordar que Marta Flitz estuvo casada con un franquista, o fue novia de un franquista, ¿no? Entonces, aunque no quiera, aunque ahora quiera parecer progre, pues hubo una época en que no era tan progre. Dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición, Martita. Pero bueno, aparte de eso, y los vídeos de Marta Flitz son antológicos, ¿no? Los vídeos de economía para tontos. De economía para tontos, no que intente enseñar economía a tontos, sino que habla para tontos. O sea, porque ella se inventa la economía e intenta que se lo crean los tontos. Esos son los vídeos que hacían, no sé si los sigue haciendo, pero antes sí los hacía. Entonces, este debate, bueno, este intento de debate demuestra una vez más la catadura moral, cultural, barra intelectual de Marta Flitz. Que es un cero patatero. O sea, con Marta Flitz, a mí me encantaría algún día debatir con Marta Flitz, pero sé que me haría lo mismo que le ha hecho a Javier Nart. Callarle, silenciarle y decir, no, no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir porque no se puede permitir que se ponga en duda la violencia machista. No se puede permitir poner en duda la violencia machista, no se puede permitir poner en duda las restricciones, no se puede permitir poner en duda el cambio climático, no se puede permitir poner, no se puede permitir nada de lo que ellos quieren, ¿por qué? Porque no tienen argumentos para contraargumentar y contraatacar. Entonces, la izquierda siempre juega esa baza, siempre juega con la baza de que tienen el dominio absoluto de las redes sociales y de los medios de comunicación para cerrarte en las redes sociales, censurarte los argumentos y no dejarte hablar, y no dejarte argumentar y no dejarte debatir. Porque, vuelvo a repetir, cuando tú tienes el poder de la razón, no tienes que tener miedo al debate, pero la izquierda no tiene el poder de la razón porque no tiene razón, entonces no sabe debatir y utiliza el predominio que tiene en la esfera mediática para censurar y para callar a la gente. Viven de la falacia y la mentira. Marta Flitsch vive de la falacia y la mentira y la manipulación. Todos mentiras es otro programa terrorista, entonces hay que decirlo claramente. Un programa que se ha dedicado a mentir. Marta Flitsch, tú eres la de ese famoso todo es mentira con Risto donde os burlabais del COVID, ¿no? Que os poníais a abrazar a gente, bueno, o ibais a hacer un intento de abrazar a la gente del público, ¿os acordáis? Igual habría que buscarlo, ¿no? Cuando... Bueno, vamos a buscarlo, de hecho, vamos a dejarte en ridículo, tío. Ya que estamos, vamos a hacerlo bien y vamos a dejarte en ridículo, Marta Flitsch. Venga, vamos a hacerlo y vamos a buscarlo. Ve, ya está bien, hay que hacerlo bien, tío. Malidad. De tranquilidad. Y por eso, en este programa queremos enviar un mensaje de normalidad. De tranquilidad. Y por eso, hoy, lunes, 2 de marzo, hemos invitado como público a una persona. Esa persona tiene coronavirus. Vale. Y está sentada aquí. Ajá. Entre nosotros. Solo esa persona sabe quién es. Yo quiero que tú y yo, desde aquí, como presentadores de este programa, lancemos un mensaje de normalidad. Y por lo tanto, te voy a proponer... A ver. ...que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo, abracemos a todos y cada uno de los miembros del público. Pues, a ver, yo te digo que sí. Tienes mi sí, Cristo. Pues... Esta es Marta Flitsch. ¿Cuántas personas creéis que podrían haber muerto por esta sensación, por este halo de falsedad que provocaron todos estos que llaman negacionistas a los demás? Pues esto es Marta Flitsch. La que llama a otro negacionista de la violencia de género. Aquí, negando la gravedad del COVID. Esa es Marta Flitsch. Eso es Marta Flitsch. Que no se te olvide, Marta. Esto te va a perseguir toda la vida.